¡Hola! Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal este Luke? ¿Cómo están mis amores lindos, mis hombres y mis mujeres bellas? ¿Qué tal este filtro? Sí, me gusta. ¿Cómo está su tarde? Siete y cuarto de la tarde aquí en Chile. ¿Cómo les va? Eh, mírame qué tal este pelirrojo. Me encanta cambiar de color de pelo y así es mucho más fácil. Miren quién está conmigo Baby Voy a estar contestando algunas preguntitas Con mi bebé Toretto Para que hagan preguntas Voy a estar respondiendo Aprovechando un ratito que tengo libre Besitos para Renato Voy viendo las preguntas A ver, vamos a ver otro filtro Este me gusta mucho Y a ver de dónde me están viendo Estoy con mi bebé Toretto Y queremos contarles un poquito De mi línea de suplementos Que ya está disponible para todo Chile Envío a todo Chile Por ejemplo, tenemos el Celulity Plus Que es para mujeres Para quienes tengan celulitis O quieran eliminarla O sea, o prevenirla, perdón Dos cápsulas diarias Antes de almuerzo y ya Ayuda a la retención de líquidos Es maravilloso Sigan el Instagram Que es arroba Dachafit Y ya Eso es todo Desde Minnesota ¿Cómo estás? Claudita Bella La proteína No es para Veganos Así que alguien que no consuma carne Pollo, huevos No puede tomar la leche Cualquier cosa derivada del animal Uy, si me está chupando Eh, la... Lázaro, va Es cuando otro video musical Es de Costa Rica Saludos a la gente de Costa Rica Eh, no Pero si este lleva un par de días nomás ¿Cómo voy a sacar uno tan rápido? Vayan a verlo Quienes no han visto mi video De musical De mi canción Ando soltera Vayan a verlo El link Está en mi biografía En el perfil Así que terminando este video Se van al link Que está en mi biografía Arribita Y le dan like Por supuesto a mi video Ahí hay alguien más De Costa Rica Besitos Así que También Ojo Que voy a regalar Estoy haciendo un concurso Uy, que no me paras de chupar Un concurso para Para quienes Ya me están suscritos A mi canal de YouTube Y además en Spotify ¿Ok? Vayan a ver mi último post Para ver Qué tienen que hacer Para participar Y estos días Se va a ir La revista de Playboy Que también estoy regalando Ojo Los que ya están suscritos A mi canal de YouTube Falta poquito Para llegar a los 100 Mil suscriptores Toreto Cheo ¿Cómo estás? Arica Besitos ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Ay, Dios los bichos! ¡Ah! No sé que una mosca Y yo es como ¡Ah! Ya Seibona Ya Mira Besitos a Diego López De Medellín Colombia Sí, sí, Colombia Sí, sí, Caribe Ey Hace un par Dañitos atrás Estuve en Colombia Haciendo promoción Con mis otras canciones Que hice En 2015 2016 Fue el 2016 Que estuve ahí En Colombia Haciendo promoción Espero ir pronto Ahora con Ando soltera Se hace la sirenita Un poquito No, cuando termine Me paro Ahorita no Dice Felipe Que está con ventilador En Santiago Hace mucho calor Aún así Fue a la piscina Y está heladísima el agua Así que Si no está tibia Yo no me meto A la piscina Cera posibilidad ¿Y a ustedes? ¿No le gusta el agua helada O le gusta que esté tibia? Venezuela Visitos A toda mi gente de Venezuela Me encanta Venezuela Ahora en Chile Hay muchos Venezolanos Cada vez más Y Me gusta porque llegan Y ya me conocen Me conocen Porque me siguen Desde allá Y después Se vienen acá Es como La chilena que conocen Me voy a amarrar esto Se me está soltando Visitos México Otro México Muchos mexicanos Los amo México Zacatecas También estoy pensando Próximamente Ya en un viaje A México Mira ahí hay Gloria Inés Que es de Colombia Escuchen mi canción Mi tema Por favor En Spotify En Apple Music Y dependiendo El país Más Escuchado Estoy un poquito Chascona Me ha escuchado Voy a ver Si voy primero A Colombia O a México O a Argentina O a Perú Ya Ahora sí Está todo en su lugar Ya mira Aquí hay un chileno Que me escribe Que me escribe Desde Chillán Ah Te gusta El pelo rojo Es como así Como la sirenita Y me puse Estos pinchecitos De mariposas Así que voy a subir Una foto Con este pelito rojo Que les parece Y ustedes Por supuesto Que lo vieron antes Aquí en el envío Ah Pamelos Otra chilena Hermosa Chilena Bella Cariños Amiguita Te quiero Mira El horno Ya Vayan a suscribirse A mi canal De YouTube Que es Que Toretto Daniela Sexy Queen Canal de YouTube Daniela Sexy Queen O simplemente Busquen Ando Soltera Que es la canción Y ya les va a aparecer Ojo que hay gente Que va subiendo el video En otras cuentas Pero obviamente Se van a dar Inmediatamente Cuenta cuál es la mía Que es la que tiene Más visitas Ya les estaba hablando De mis suplementos alimenticios Tenemos también El colágeno Después de los 20 años Vamos perdiendo Un 1% De colágeno Elasticidad En nuestro Nuestra piel Y también ayuda A los huesos A las uñas Al pelo Así que Me tomo dos cápsulas En el desayuno Y ya Que fije el link Aquí Me dice Chávez ¿Cómo lo hago? Que no tengo idea Cómo hacer eso Para que vean No tengo idea Cómo fijar el link Aquí I don't know Dime 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 cómo lo hago A ver A ver así Más cómoda Miren También tenemos El energizante En Dachafit Arroba Dachafit Todas mis líneas Suplementos Proteína Tenemos ¿Qué me falta aquí? Ah El bloqueador de carbohidratos Es maravilloso Por ejemplo Si me porto mal Y me salgo De la dieta Como pizza Helado Chocolates Me tomo Dos cápsulas Media hora antes Y ya Y no se quedará graso Ni los cargos En el cuerpo Es divino Sobre todo Para estas fiestas Donde vamos a comer Muchísimo Navidad Y en año nuevo Te tomas Dos cápsulas Antes de esa comida Y listo Es Maravilloso Y este bikini Tan lindo Es de Tacha Woman Lo pueden encontrar En negro En rosa Por supuesto Que lo pueden hacer Más chiquito Más grande Depende Como a ustedes Les guste Chicas Ven Si quieren Lo tapan Todo Eso Ustedes Lo deciden Cosa de gustos Y a ver Voy a contestar Alguna pregunta Pregúntenme Por favor Algo Además De escribir Muchos corazoncitos Hola Visitas A Concepción Saludo Para Viguito Y un bajo Roma Mua Si ya saben Vayan a descargar Mi canción De Spotify De Apple Music O de Cualquiera De tus Aplicaciones favoritas Aplicaciones favoritas De música Canción Y lo suban Y lo suban a su perfil Y me etiqueten A mi A mi por supuesto Pongan un hashtag Que va a ser el Ando soltera Challenge Y ya Lo voy a subir A mi perfil Así que Hagan algo entretenido Bonito Bailen Muevanse Ponganse Algún outfit Entretenido Y lo voy a subir Y lo voy a subir Y lo voy a estar haciendo Todo esto Hasta el domingo Así que A ver si se animan Ya Hoy día Hacer algún video Entretenido Eh Ya contesta Es que se me pasan Las preguntas Babies Hola 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 Eh Ah 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 Casi estoy haciendo Más videos musicales Bueno Acabo de lanzar No Lleva ni una semana El nuevo Así que Vean este Aprovechen de verlo Está buenísimo Salgo con Unas Mamacitas Bellas Para que lo vean ¿Qué más? Pregúntenme Pregúntenme La canción se llama Ando soltera Ando soltera ¿Cierto Toretto? Está Chupándome la mano Del teléfono Toretto Toretto Ven acá Ven ¿Por qué me chupas? Mira ¿Quieren que los siga? ¿Quieren que los siga? No Ya 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 No más No más Oh dios Bueno Bueno con estos colores Si parezco sirenita Pero si me visto de negro Me voy a ver como más Sí como mala Cofe santa Guau Hola Oye El tema está buenísimo Les cuento para quienes no saben La canción fue hecha por Mario Cáceres Que es quien Ha hecho varios temas Que han estado así como En los top Como No me acuerdo De Thalía Que la canta con Natina Tacha Como Cuatro babies De Maluma Si la escucho Por supuesto ¿No? Como A mí me gustan mayores Con Becky G Que la canta con Bad Bonnie Así que Y esta está buenísima Está Para bailarla Bueno La gente que escucha este tipo de música Por supuesto que Me imagino que hay gente Que no escucharía nunca Que tipo de música Está bien Hay de En gusto no hay nada escrito Pero a mí me encanta esta música Porque me encanta bailar Y todo lo que sea bailable Amo Por ejemplo La cumbia No me gusta bailarla Pero la puedo escuchar Pero no bailarla ¿De qué color me he pintado el pelo? Solo Lo más oscuro Que me lo he pintado Es chocolate Eso es lo más oscuro Me lo he pintado Me lo he pintado negro Pero con el spray Que luego me lo lavo Y se sale Me lo he pintado Rubio platinado Mi color Es rubio Natural Un ceniz oscuro O sea Si soy rubia O sea No sé si se pueden ver Mis pelos Pero son blancos Todos estos pelitos de aquí Son blancos Pero ya mi pelo en sí Es rubio No es rubio oscuro Ya Eso ¿A ustedes cómo les gusta más? ¿Rubia? ¿Morena? Hoy Gracias Luz 13.40 Besitos Un fit ¿Con qué les gustaría un fit? Por ejemplo A mí me gusta mucho Lele Pons Si le gusta Lele Me encanta Me encanta ella Porque también es alguien Que se dedica mucho A redes sociales A hacer videos chistosos Pero también está cantando Y su música También es bastante modida Me gusta Rubia Dice Brenda Rojas Palabas Si no Si es rubia No todo el rato A veces me lo oscurezco Un poquito Ahí dice Pelirroja Un chico Bueno Lo bueno Lo bueno es que con estas pelucas Uno puede usar Distintos colores de cabello Y sin dañarlo Porque de verdad No va a estar Pintando el cabello Todo el rato Entonces un día Me creo una pelirroja Salgo de esto A ver Otra pregunta Hey gente de Perú Que se ha probado La comida peruana Por supuesto De hecho ayer Con mi Pollo saltado Me encanta Me encanta Me encanta Me gusta mucho La comida peruana Pero me gusta Más el pollo Que el lomo No sé No como poca carne En realidad Ya Eso Ay a ver What the fuck Que siempre me sigue Y muere ignorado No baby Es que se me pasan Los mensajes A su tomo vino Dice Emanuel Venegas No tomo vino Nunca he tomado vino No sé No me gusta el olor Eso No tomo vino No soy buena Para beber alcohol A ver Otra pregunta Hola Quiero que me sigas Hola Dani Que los siga Nueva York Que hago un video Bailando en bikini Ya vieron un video Que hice para TikTok Me acabo de hacer Hace un par de días Una cuenta en TikTok Y ya subí un video Obviamente con mi tema Que lo pueden También hacer Ustedes en TikTok Que es Ando soltera Búsquelo así Ah Que pregunta Que no haga qué Adiós Cangrejo Sebastián No El cangrejo Aquí se llama Toretto Ya Bueno mis amores Invitarlos a todos Que vayan a ver Mi video En mi canal de YouTube Que es Daniela Sexy Queen Y el nombre De la canción Ando soltera Y descarguenla De su Plataforma digital Favorita de música Como Spotify Apple Music Bueno el que ustedes quieran Besitos Y vayan a participar En mi concurso En los últimos posts En mi perfil Pueden ver Cómo participar Los amo Bye bye Chao chao